Ay, si tú supieras, Gloria, lo penosa que es mi vida, te contara yo la historia de esta toroba entristecida, pero creo que es imposible esperar tan grato día, porque llevo cruel y horrible desamor que me destina. Es por eso que he venido al fulgor de esta mañana, cual un torobero rendido, a llorar a tu ventana, a decir que yo te quiero, que te adoro con la vida, y ya de nostalgia muero, muñequita tan querida. Ven, asómate un momento a escuchar mi fiel guitarra, que despoja ya el tormento, que a mi corazón descarra, no te da piedad del llanto, que yo pierdo sin consuelo, y por adorarte tanto, ay, de noche me desvelo. Si te llevo en mi memoria, cual un lirio que has trabado, y tu lindo nombre, Gloria, ya lo tengo inmaculado, en mi mente entristecida, que se agita y que fallece, por eso toda la vida, amarte mi pecho ofrece.